¡Ay, anda! ¡Qué de carteles! Es verdad, parece un museo. No, no, es que en Semana Santa, en muchos sitios, se ponen los carteles de las portavías leonesas. ¿Pero hay muchos carteles? Hay 16 cofradías y las más antiguas del siglo XVI. ¿Y esos trajes que lleva? Cada cofradía tiene una túnica diferente y en León los llamamos papones. Tres limonadas, por favor. Ahora no me apetece un refresco de limón. No, no, la limonada es una bebida típica de esta época. Mmm, me gusta, es dulce. Cuidado, tiene alcohol, lleva vino tinto. Un aperitivo, señores. ¿Y esto que han puesto aquí es para nosotros? Sí, puedes comerlo. Cuando pides alguna bebida, te ponen tapas. Y además aquí son gratis. ¡Qué bien, me encanta, León! Yo pago esta ronda. ¿De ronda? Sí, eso significa que ahora pago yo y en el próximo bar pagas tú. Uf, qué tal te, tenemos que irnos ya porque nos esperan Ruperto en la Plaza Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!